Esta tarea de todos es evitar un tercer rebrote de COVID-19, recalcó el gobernador Silvano Noreos Conejo, al lanzar un llamado de responsabilidad personal y familiar de las y los michoacanos ante el riesgo de un aumento de casos durante el periodo vacacional de Semana Santa. Entre todos tenemos que evitar un tercer rebrote de la epidemia, por ello el llamado es a la responsabilidad personal y familiar, debemos estar conscientes de que estamos ante una situación de riesgo, no hay que relajarse, claro que la epidemia no ha terminado, enfatizó. En conferencia de prensa y acompañado de Diana Carpio Ríos, secretario de Salud de Michoacán y de Armando Hurtado, secretario de Gobierno, el gobernador invitó a la población a quedarse en casa y evitar asistir a reuniones y a lugares con aglomeraciones. Informo para Red 113, Javier Magaña.